Te recuerdo también de un artículo de Monsiváis, de cómo una trabajadora doméstica, por todo el bombardeo publicitario, de que era un peligro para México, y los mensajes en radio y en televisión, pero todo un auténtico bombardeo, con la premisa fascista de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, esta señora, trabajadora doméstica, manifiesta de que no iba a votar por mí, porque se iba a caer la bolsa, y cuando le pregunta a Monsi qué tenía que ver con la bolsa, responde, es que va a ser terrible, por el bombardeo. Esto fue lo que sucedió aquí, en la Ciudad de México. Aquí la gente fue víctima de un manejo informativo perverso. Tendencioso, calumnioso, inmoral, además tóxico. Porque siempre pongo el ejemplo de que viene alguien en su automóvil y está escuchando un noticiero, y están hablando mal de nosotros, el conductor o la conductora, o los expertos. Le cambia y es exactamente lo mismo. Ojalá y todo esto se quede atrás. Y por eso le agradezco mucho a la gente que aún con esta campaña tan perversa, donde se unieron todos, no los voy a mencionar, en el caso de lo político partidista, todos. Hasta me produce un poco de orgullo que lo que sostuve desde hace muchísimos años es ya una realidad. La política es de definiciones, nada de medias tintas, nada de ser liberales en apariencia, pero conservadores, de verdad.